Chicos, vlog inesperado con nuestro sombre por aquí en el canal Y si, en este caso te voy a decir lo siguiente Y es que ahora mismo soy más feliz que nunca respecto a mi canal ¿A qué voy con esto? Mira, si has estudiado mi canal desde que empecé en Youtube Jamás, por más de 4 años No he parado de subir vídeos todos los días Formato largo, sin parar, día y noche Hasta aproximadamente unos 4 meses, 5 meses Que dije, llego al fin, un alto, mi vida quiere tomar otro camino Ya he vivido lo que he vivido en Youtube Y no me está haciendo bien esto Por lo cual decidí parar También hubo un bajón en muchos aspectos Y dije, hay que renovarme y tengo que buscar otras cosas que me den felicidad Ya Youtube no tiene que ser una prioridad para mi ¿A qué voy con todo esto? Que ya yo no veo Youtube como un trabajo como antes Ahora lo veo como un hobby No saben la libertad que da esto Antes estaba atrapado y consumido en Youtube Si no grababa no era feliz He aprendido a desprenderme de las redes Y ahora subir vídeo cuando quiero y me apetece Ya que yo no dependo económicamente de Youtube Por lo cual es un hobby Y de verdad que ahora disfruto hacer un vídeo Y lo subo cuando quiero Lo cual traduce en felicidad Ya que no estoy atado a Youtube Ya no tengo una obligación con Youtube O con la gente que me veía Ya cambié el contenido Ahora hago cosas que me gustan Ya comprendí que la etapa de juegos Ya se está cerrando por completo Porque primero no es algo que me divierta hoy en día Y segundo No está ese apoyo que recibía antes Por parte de ese tipo de comunidad Ahora mismo la gente que me suele apoyar Es gente de los shorts Que de verdad Muchísimas gracias a todos Los que apoyan el contenido de los shorts Ya que me hace muy feliz Que les gusten ese tipo de vídeos Porque me gusta hacerlos Y la pasamos bien Si que es verdad Que sigo subiendo contenido constante A Youtube shorts Pero no es lo mismo Me gusta grabar Estoy motivado para grabar reacciones No me siento obligado Como me sentía cuando grababa un gameplay Un gameplay No siempre claramente Pero en el último año Último medio año Me ponía a grabar por obligación Y cuando ya pasa eso Cuando no te gusta hacer lo que haces Yo creo que la gente lo nota Y tú no te sientes bien haciéndolo Y para hacer algo solo por dinero No lo hago Ahí está el cambio No hagas cosas que no te gustan por dinero Ahora hago lo que me gusta Y aparte recibo dinero haciendo lo que me gusta Ahí está la diferencia Haciendo un breve resumen Estoy bien hoy en día Estoy más feliz que nunca Más feliz que cuando subí a gameplays Hago ahora lo que me gusta Y gano dinero de ello Youtube es un hobby Y no dependo de él económicamente Estoy bien Gracias por seguir ahí viendo mi contenido Y ahora subo vídeos cuando me apetece Hago reflexiones Me inspiro Cuando grabo Es porque realmente me gusta grabar Y tengo ganas de grabar Y no lo hago por dinero Dicho esto Espero que tú también te encuentres bien Que estés luchando por tus metas Por tus objetivos Recuerda que el tiempo se pasa volando Y lo que no hacemos hoy en día Por nuestro futuro No lo vamos a hacer nunca Así que toma acción Y trabaja por tus sueños Dicho esto Me despido Recuerda que yo soy Felking Chao, chao Duap Hurray Tu ¡Gracias!